también en las comunidades rurales las mujeres rompen esquemas y derriban paradigmas actividades antes consideradas exclusivas del género masculino ahora son realizados por mujeres un ejemplo es maría luisa quien en la comunidad de pozo pirata se dedica a la apicultura esta mujer es oriunda de la comunidad indígena hace unos años decidió trabajar la apicultura una actividad que incluso ha cobrado vidas sin embargo para ella resulta gratificante desarrollar el trabajo del que eventualmente recibe muy merecida remuneración para vender su producto estoy trabajando lo que es la africana y pues sobre lo que es la apicultura es muy buena y el trabajo ahorita lo que es la temporada de cosecha nos fue bien refirió sin embargo también ellas requieren del apoyo institucional para poder enfrentar épocas diversas y subsidios para adquirir medicamentos con el afán de contrarrestar plagas estímulos para comprar suplemento alimenticio cuando se seca e impide la floración nos apoyan lo que es en la apicultura que lo que es para lo que no es la barroa la alimentación que es muy importante porque a veces no hay azúcar está muy carísima esta fémina digno ejemplo a seguir enfatizó que una de las premisas de la apicultura como cualquier otra actividad productiva es la actualización y en su caso sostuvo que ha tomado cursos para integrarse al grupo de apicultores que cuentan con una certificación de inocuidad para su producto para canal 10 informó juan ojeda